Voy a cuidar, voy a amar, te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidar por las noches, voy a amarte sin restos Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidar por las noches, voy a amarte sin restos Y aunque existan mil razones para renunciar Y aunque existan mil razones para renunciar